Hola a todos, este es el tema 3 para diseño de análisis de datos de psicología para la UNED. Bueno, en principio quería hacer una pequeña introducción del tema anterior. El tema 2, en el fondo, ya lo hemos explicado al hablar de los estadísticos de contrastes T y Z. El tema 2 lo que trata simple y llanamente es de utilizar un estadístico de contraste T y Z para una única muestra y con datos de la población. Ya los hemos visto en un vídeo de introducción, entonces ahora vamos a ver el tema 3. No es nada complicado, de hecho es lo mismo que el tema 2. El tema 3, de diseño de análisis de datos, de lo único que trata, es también de realizar un estadístico de contraste. O sea, comprobar si se cumple la hipótesis nula o no se cumple la hipótesis nula en algunos casos, en unos experimentos en concreto. Y de hecho se hace por medio del mismo procedimiento. Se hace por medio de la T o de la T de Student, conocida ya por todos nosotros, ya es de la familia, y de la Z normalizada. Ambas formas nos ayudarán a comprobar si se cumple la hipótesis nula o no se cumple la hipótesis nula. Pero en este caso ya no va a ser teniendo una muestra y datos de la población. Estos casos, tanto el del tema 3 como el del tema 4, tratarán de conocer si se cumple la hipótesis nula en otro de los supuestos. De hecho, el supuesto más habitual en psicología y todas las carreras de letras. Que nosotros, en vez de tener solo una muestra, tenemos dos muestras. ¿Cuándo tenemos dos muestras? Para que veáis qué es lo que más se usa realmente en psicología. Por ejemplo, tenemos dos muestras cuando hacemos un experimento y tenemos un grupo experimental o un grupo de control para probar un tratamiento, probar un método, probar lo que sea. En este caso, trabajamos con dos muestras. Una muestra que en teoría es perfecta, es la muestra de origen, que es como tendría que ser, como es una muestra que haya sufrido el tratamiento. Y después la otra, la muestra experimental a la que le aplicamos el tratamiento. ¿Y por qué comparamos la muestra experimental con la muestra de control? Porque queremos ver si realmente las mejoras se producen por el tratamiento o se producen por otras razones externas. Como que si trabajamos con enfermedades, como que esa enfermedad tiene un momento álgido y un momento de bajón. Y realmente la gente se está curando, no porque el tratamiento funcione, sino porque la enfermedad, como la gripe, y pasado un tiempo se va, te guste o no. Eso es lo que intenta hacer el grupo de control, el grupo experimental. Entonces, la fórmula habitual ya no nos sirve. ¿Por qué ya no nos sirve la fórmula habitual? Porque la fórmula habitual solo tenía en cuenta la media de la muestra y la media de la población. Pero en este caso nos interesa, vamos más allá, ¿vale? ¿Por qué digo que vamos más allá? Porque ya no solo tengo una muestra. Ya no me sirve la fórmula de la zeta, que es la media menos la mu, que es de la población, todo ello partido el error típico de, o sea, la varianza de la población o cualquier otra cosa. Ahora ya no nos sirve esto. ¿Por qué no? Por la parte de arriba. Porque ahora directamente nosotros tenemos los datos, no de una muestra, tenemos dos muestras. Entonces, yo no puedo escoger una y desechar la otra porque realmente lo que trata comprobar la hipótesis nula es que no hay diferencia entre los dos muestras, no entre la muestra y la población. Entonces, esta fórmula ya no me sirve. Para que me pueda llegar a servir, han transformado un poquitito la fórmula. Han transformado la fórmula y llegaremos a esta formulita de aquí. Un segundito, que esta ya es un poco más larga. Es un poco más larga realmente, pero no tiene ninguna dificultad. Es muy sencillita. Ya veremos que si ponen esto en el examen, bueno, que sí que lo van a poner, porque ya veis que preguntan todo, realmente no vais a tener ningún problema. Es muy sencillita, muy fácil de hacer, rápida. Si la haces dos o tres veces, no se te olvidará en la vida. Y además, bueno, no se te olvidará en la vida, es una forma de hablar, se nos olvidará, pero como tenemos el formulario, ya no hay más cambios. Aquí tenemos la formulita de la Z para cuando tenemos dos muestras, donde tendremos que utilizar la media de la muestra número 1, la media de la muestra número 2, la media de la población número 1 y la media de la población número 2. ¿Por qué aquí tenemos dos poblaciones? Porque hay dos muestras y se supone que cada uno de ellos proviene de una población diferente, aunque no lo sea en el fondo, pero se da por hecho que sí. Después también tenemos la varianza de la población número 1 y la varianza de la población número 2 con sus respectivas medias. Simplemente habría que sustituir y ya tendríamos el problema. Una cosa que puede... Vamos a ver muchos casos diferentes a partir de ejercicios que os voy a leer y que tenéis en el documento colgado por los profesores y en el libro de texto, ¿vale? Y ya os digo que hay muchas versiones de este mismo estudio. Por ejemplo, puede haber una versión en donde realmente yo no conozca la media de la población ni la población número 1 ni la población número 2. Pero a mí me están diciendo en el enunciado que no hay una diferencia de medias. Entonces, directamente donde me aparece esto de aquí, yo solo tacharé esto porque sería igual. Como no hay diferencia, dan por hecho que no hay diferencia, esto sería igual a 0, ¿vale? Bueno, antes de continuar, esto es personal, pero para que no os preocupéis si oís cosas raras. A ver, si oís cosas raras no os preocupéis, es que he adoptado un cerdo viznamita y hace mucho ruido. O sea que si oís un cocococ y cosas raras, es mi cerdito viznamita. Bueno, continuamos trabajando un poquitito más, ¿vale? También puede haber el caso en que no conozcamos las varianzas, sobre todo en el caso de cuando trabajamos con muestras relacionadas, que ya veremos cuáles son. Y entonces tendremos que hacer cuasivarianzas, ¿vale? No conocemos la varianza de la población, tenemos que trabajar con cuasivarianzas. Más cosas que pueden variar. Bueno, también os acordáis que nosotros estamos trabajando muchas veces con variables dicotómicas. Las variables dicotómicas son variables cualitativas, para vosotros las llamáis cualitativas, que son las que son nombres, adjetivos, la respuesta, y tenéis solo dos opciones. Por eso son dicotómicas, dos formas. Bueno, y en estas variables nosotros las codificamos normalmente como 0, 1 o 1 y 2. 0, 1, 1 y 2. Y, por tanto, con esto no podemos hacer medias, por lo menos no de la manera habitual. Para ello lo que hacemos es una frecuencia relativa. La frecuencia relativa de los casos favorables, de los casos que nos interesan a nosotros, o sea, de los unos, se considera P y se considera a su vez la media aritmética. Y si queremos la varianza, en este caso, sería simplemente P por Q, que será Q, la frecuencia relativa de casos negativos, de casos que no nos interesan de nos, por así decirlo. ¿Vale? Como, entonces, ¿por qué os estoy soltando este rollo macabeo ahora, que ya lo hemos visto dos o tres veces? Porque también, como en el ejemplo anterior, también voy a tener que hacer contraste de hipótesis para dos muestras con, en vez de tener una variable normal, con una variable dicotómica y, por eso, tener que trabajar con proporciones, no con valores directos. Pero, bueno, esos serán todos los tipos de ejemplos que vamos a ir viendo caso a caso a partir de los problemas que nos cuelguen los profesores. Antes de empezar, voy a por, y ya por último empiezo con el primer caso, voy a hablaros de cuándo utilizamos, cuándo estamos en el tema 3 y cuándo en el 4. Cuándo estamos trabajando con variables independientes y cuándo estamos trabajando con variables relacionadas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el tema 3 trata, es lo mismo que el tema 4, pero para variables independientes. Por lo tanto, el tema 4 es comparación de hipótesis nula, comprobación de hipótesis nula, no comparación, perdonad, ¿vale? Comprobación de hipótesis nula cuando trabajamos con dos variables y estas dos variables tienen una relación entre ellas. Ese es el tema 4. Y el tema 3 es cuando trabajamos con dos muestras, no dos variables, y no establecen relación entre ellas. No hay ninguna relación. Ahora vamos a verlo detenidamente. A ver, ¿cuándo trabajamos con muestras independientes? O sea, las muestras no tienen ninguna relación. Pues esto es muy habitual. Por ejemplo, cuando trabajamos con un grupo de control o un grupo experimental, estamos trabajando con dos muestras independientes porque se supone que aunque vengan de la misma población, en teoría se parezcan, realmente no hay una relación fuerte entre ellos, no hay una cosa que les tienda a llevar hacia el mismo sitio, ¿vale? Otros casos que, por ejemplo, cojamos una muestra de clase alta y otra muestra de clase baja, ¿vale? O hay miles de casos en este sentido. Trabajar con dos muestras escogidas al azar y a una le aplicamos un tratamiento y a otra le aplicamos otro diferente. Aquí estamos trabajando, por tanto, con muestras que son independientes porque escogemos dos muestras al azar que no tienen ninguna relación. Sin embargo, ¿cuándo trabajamos con muestras relacionadas? Pues mira, a veces, bueno, hay relación entre la muestra que trabajamos. Hay un ejemplo que me gusta mucho que ponen los profesores que hablan de que quieren probar, comprobar si la presión de los padres en el ámbito educativo hacia los chicos y hacia las chicas es igual y para eso cogen a hermanos gemelos y los separan bueno, mellizos, eran por chico y chica bueno, chico y chica y los separan, ¿vale? Y los chicos son una muestra y las chicas son otras. Realmente, hay una relación entre ellos, entre el grupo de chicos y el grupo y la muestra de chicas porque hay una relación entre ellos porque son hermanos y han recibido la misma educación. Genéticamente, son muy parecidos, se han criado igual, por lo tanto, realmente, seguramente evolucionarán igual ambos grupos y por tanto, queremos saber si cuál es la, si hay alguna mínima diferencia. Eso es de lo que trata el caso, pero hay mucha más tendencia y es mucho más probable que no haya diferencias estadísticamente significativas entre las dos, no encontremos diferencias porque las muestras entre las variables porque las muestras son prácticamente idénticas. Entonces, es un poco más complicado. En este caso, las fórmulas que utilizaremos son un poco más estrictas y esa es la única diferencia. También, en un caso muy, muy, muy habitual que es el que se suele utilizar más en caso de muestras y dependientes relacionadas es, por ejemplo, cuando yo en el fondo, aunque digo utilizo este método para dos muestras, trabajo solo con una muestra. ¿Por qué digo que trabajo solo con una muestra? Porque yo, por ejemplo, quiero aplicar un tratamiento, ¿vale? Y entonces, cojo mi muestra, cojo mi única muestra y la mido, por ejemplo, un tratamiento contra el estrés y mido, antes de nada, el estrés de los individuos de mi muestra y me los apunto, ¿vale? Cojo, voy a coger el lápiz y escribir un poquitito, o sea, me cojo, es que se ve muy flojito este azulito, bueno, cojo los datos de mi muestra y me los apunto, cinco, seis, siete, al inicio y después le aplico el tratamiento y vuelvo a recoger la información sobre el estrés que tienen los individuos, ¿vale? Y entonces, lo que ahora tengo que comparar es el estrés que tienen antes del tratamiento y el estrés que tienen después del tratamiento. En este caso, hombre, las muestras están relacionadas y tanto que están relacionadas son la misma muestra, ¿vale? Y yo tendré que aplicar el tipo de estadísticos de contraste, la t y la z adecuada para estos casos, para muestras, para dos muestras relacionadas. Si os fijáis en el formulario, gran parte de las fórmulas que tenemos, casi todas las fórmulas son iguales, casi todas las fórmulas son t, z, 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 z para diferentes opciones, ¿vale? O sea que esto nos puede indicar bastante. Ahora lo que voy a hacer es leer el enunciado de un problema y una vez que haya leído el enunciado del problema vamos a intentar resolverlo y ver los diferentes dificultades con las que nos vamos a encontrar para poder que vosotros mismos podréis resolverlos en un examen posible, ¿vale? Venga, empiezo a leer. Este ejercicio es tomado de los profesores, no me lo he inventado yo ni nada de eso. También os digo que voy a buscar en los exámenes de años anteriores y voy a sacar absolutamente todas las preguntas que hayan caído sobre T y Z para muestras independientes y las pondré como ejercicios del tema 3 y para muestras relacionadas que serían los ejercicios del tema 4 y las responderé las haré yo para que tengáis que lo podáis ver y ver como preguntan en el examen y practicar un poquitito más porque la práctica es la que hace el maestro la práctica es la que va a marcar la diferencia entre aprobar y suspender este examen tenéis que trabajar mucho, mucho, mucho este no es un examen de los que se aprueban estudiando un mes antes no, este examen hay que trabajarlo cada día y seguramente desde antes de principio de curso con 3 meses no suele 3-4 meses no suele llegar bueno, continúo, ¿vale? un psicólogo escolar utiliza un test de comprensión verbal recientemente traducido del inglés que proporciona puntuaciones en un nivel de medida de intervalo importante, puedo utilizar la T y la Z porque estamos trabajando con un nivel de medida intervalo si os acordáis de lo que os expliqué en temas anteriores tendréis que saber ya que cuando no tenemos nivel de medida intervalo mi variable no es cuantitativa o puede ser cualitativa o puede ser de razón mismamente pero bueno cuando es de razón solemos hacer la vista corta pero bueno que sea cualitativa o cuasi cuantitativa en ambos casos nosotros no podremos utilizar ni la T ni la Z tendremos que utilizar una prueba no paramétrica y tenéis suerte vosotros no tenéis que estudiarla solo es opcional aprenderlo en este curso bueno continúo leyendo se sabe por investigaciones anteriores que las varianzas en la población son para niños y niñas la varianza de niños es de la población es de 36 y la varianza de niñas en la población es de 49 voy a írmelo apuntando porque esto es importante como cuando íbamos al colegio y nos mandaban teníamos examen de problemas de matemáticas y nos mandaban apuntarlo todos los datos antes leer el problema y apuntar los datos pues aquí vamos a hacer lo mismo varianza del primer grupo que serán los chicos 36 varianza del segundo grupo chicas 49 ¿cómo sabemos cuál es el grupo 1 o 2? porque si aunque lo he puesto muy pequeñito y no se vea bien porque he puesto un sub 1 y un sub 2 pero bueno son detallitos ¿vale? las investigaciones anteriores también indican que la media es la misma en ambos grupos ¿vale? fijaros en esto nos están diciendo que la media es la misma en ambos grupos en ambas poblaciones ¿eso qué significa? que la media de la primera y con la media de la otra son iguales si dos medias son iguales si por ejemplo la media de la primera población bueno se describiría como una mu la mu 1 fuese 5 y la mu 2 también fuese 5 esto me lo invento yo ¿vale? pero son iguales aquí entonces si las resto 5 menos 5 igual a 0 ¿esto para qué me sirve? pues para la hora de rellenar la fórmula yo necesitaría saber las medias de las poblaciones es muy habitual que en los enunciados del problema no nos lo den pero tenemos que saber cuando nos digan esto que media sub 1 y media sub 2 que es un abogador sub 2 es un restado da 0 bueno continuamos trabajando un poquito más las investigaciones anteriores también nos indican que la media es la misma en ambos grupos pero este último aspecto no ha sido comprobado en muestras españolas el psicólogo considera que la traducción del test no es muy acertada y puede provocar diferencias que en realidad no se deben a la comprensión verbal por lo que selecciona aleatoriamente una muestra de 100 niños y una muestra de 200 niños bueno ya tenemos el tamaño de la muestra número 1 que es la de niños que son 100 y el tamaño de la muestra número 2 que son las niñas son 200 casi que no me queda espacio para el problema bueno continuamos obteniendo una media una media en este caso de las muestras de 20 una media igual a 20 para los niños o sea tenemos una media sub 1 de 20 y una media para los niños es igual a 17,5 una media sub 2 de 17,5 para las niñas aquí podemos ver que si que hay una diferencia entre niños y niñas unos 20 y el otro 17,5 lo que tenemos que querer saber es saber si esta media esta diferencia es lo suficientemente grande para ser significativa o no es lo suficientemente grande para ser significativa entonces tendremos que utilizar la z para muestras relacionadas para muestras no relacionadas ¿vale? perdonad que se me ha ido la palabra para dos muestras no relacionadas no están relacionadas ¿por qué? porque aquí no nos hablan de que haya una relación especial ni son hermanos ni es la misma muestra que la trabajo antes y después realmente no hay una relación estricta por eso utilizo el de muestras no relacionadas a ver también nos están diciendo que hay un nivel de confianza del 95% esto va a ser súper importante a la hora de saber el estadístico crítico o teórico el de la tabla ¿vale? os acordáis que esto también lo estuvimos viendo en el tema anterior el de la tabla tenemos que utilizarlo para comparar el empírico que me dará la formulita que vamos a hacer y por tanto lo vamos a necesitar para poder saber si se cumple la hipótesis nula o no se cumple realmente tener un nivel de confianza del 95% significa que creo que voy a acertar 95 de cada 100 veces en proporción porque ya sabéis que en estadística realmente para hacer cálculos y para trabajar no trabajamos con datos en tanto por ciento eso solo para que la gente lo entienda para expresarnos pero trabajamos siempre con datos de valores de 0 a 1 que se llaman en proporción que sería frecuencias relativas que esto es de primero no sé si no os acordáis avisarme mandarme un email y os hago un mini vídeo sobre este tema para que os quede más claro pero bueno aquí tenemos entonces tenemos que saber que un nivel de confianza del 95% es igual a una proporción de 0,95 que es lo que me aparece en las tablas o una alfa de 0,05 ya que si yo acierto 95 de cada 100 veces significará uy que fallaré 5 de cada 100 ¿vale? bueno con todos estos datos me preguntan ¿podemos afirmar que la puntuación media en el test de comprensión verbal es la misma para niños que para niñas? lo que estaba prego diciendo tenemos que utilizar la fórmula de muestras relacionadas ¿vale? fórmula de muestritas relacionadas tan fácil como esto zeta igual a una media menos la otra media habían dicho si os fijáis en esto que habíamos puesto que como las poblaciones la media de las poblaciones es igual pues entonces tendríamos una diferencia de medias igual a 0 ¿esto por qué nos va a venir bien? porque ahora tenemos ese problema esa disyuntiva la media la media de la población número 1 menos la media de la población número 2 y a todo esto estará dividido entre una raíz cuadrada que los denominadores siempre solemos tener una raíz cuadrada la varianza de la primera población la muestra de la el tamaño de la muestra de la primera población la varianza de la segunda población y el tamaño de la muestra de la segunda ¿por qué utilizo una cosita que ya tenéis que saber pero yo os lo recuerdo? ¿por qué utilizo el estadístico de contraste Z? primero conozco las varianzas poblacionales las vamos a utilizar aquí si no conociese varianzas poblacionales tendría que utilizar la T de Sturden ¿vale? segunda variables son cuantitativas de intervalo entonces también puedo utilizar tanto la T como la Z pero utilizo la Z porque son muestras grandes ¿vale? una muestra es de 100 y la otra de 200 los datos son grandes y así podemos continuar si os acordáis aquí acabamos de decir que tiene que poner un 0 porque no hay diferencia entre la media de la población número 1 y la media de la población número 2 ahora tenemos que escribir la media de la muestra número 1 y la media de la muestra número 2 para restarlo ¿vale? puede que en el enunciado nos lo pongan al revés nos pongan primero por ejemplo las chicas y después los chicos ¿y qué pasa entonces? que tendremos una resta que nos dé un valor negativo yo siempre os aconsejo para no nos cueste tanto y no romperos la cabeza poner el grande delante ¿qué quiero decir con esto? que aquí hay 20 y aquí hay 17,5 era una media de niños y la media de niñas si realmente los niños fuesen 17,5 y 20 las niñas ponerlo al revés que el más grande vaya delante el burro delante para que no se espante que dicen en mi pueblo bueno continuamos ahora las varianzas también me las dan entonces no hay ningún problema unas 36 y la otra 49 tamaño de las muestras no lo dan es que no lo dan todo 100 y en el otro son 200 y ya solo tenemos que realizar todo este cálculo os recuerdo para hacer si queréis podéis hacerlo por dos formas primero con suma de fracciones y después hacer la división y la raíz o directamente hacer la división ¿vale? que me daría 0,35 por aquí y bueno tengo la calculadora que no me apetece oye chicos hay que entenderlo hasta los profesores de matemáticas nos cansamos de hacer cálculos me da este de aquí 49 entre 200 será 0,24 lo sumamos una vez que lo sumemos hacemos la raíz y ya estaría si no tendremos que hacer el mínimo común múltiplo entre 100 y 200 que será 200 aquí y 200 aquí tenemos que multiplicar como el 100 lo convierto en 200 lo multiplico por 2 entonces el 35 lo he de multiplicar por 2 y me da 70 y el 49 ahora sí que puedo sumarlo serán 200 por abajo y aquí me dará 119 ahora hago la división y después hago la raíz y ya estaría ¿vale? lo importante que tenéis que saber que después de haber hecho todo este cálculo que yo ya lo tengo hechito me da un valor de 3,21 este 3,21 será mi estadístico empírico ¿vale? el que yo tengo que calcular sí o sí ¿vale? y lo tengo que comparar el empírico con el crítico o teórico el crítico teórico lo tendríamos que buscar en la tabla de la curva normal de las zetas en este donde me tiene que poner aquí ceros ceros 0,01 0,02 así hasta el infinito ¿no? y bueno hasta el infinito no pero bastante largo y después aquí 3,5 0 3,40 3,30 menos 3,20 y así continuamente ¿vale? yo bueno yo cogería el de valores positivos porque no hay ninguna razón para no coger irnos al de valores negativos y ahora me iría a la tabla y buscaría donde encuentro mi probabilidad mi proporción bueno si tengo que coger valores negativos porque mi probabilidad mi alfa es de 0,05 0,05 y yo quiero saber la zeta ¿vale? el alfa es 0,05 que lo sé de el nivel de confianza que es 0,95 y 5 porque no nivel de confianza del 95% sí sí me he acordado bien ¿vale? entonces me voy a la tabla de la zeta y busco el 0,05 ¿vale? en la parte blanca y de ahí miro cuál es su correspondiente línea primera columna y su primera fila el valor que le corresponde los 1 ¿vale? y ahí me quedaría también lo podría hacer pero este no sé si vuestras tablas son lo suficientemente grandes con el 0,95 la de valores positivos bueno a fin de cuentas lo que tenéis que saber que esto ya os lo dije que las zetas para 0,05 de alfa y para 0,01 que es un nivel de confianza del 99% yo os aconsejo que la sepáis recordamos si tenemos un nivel de confianza del 95% tenemos una zeta crítica crítica de el 1,96 y si tenemos un nivel de confianza del 99% tenemos una zeta crítica de 2,57 o 58 depende de si redondeamos por lo alto redondeamos por lo abajo yo pongo siempre 57 pero cada cual lo hace a su gusto entonces como aquí estamos trabajando con un nivel de confianza del 95% tengo una zeta crítica del 1,95 perdón 1,96 lo comparo 1,96 con el empírico veo sin ningún género de duras que mi empírico es mayor que mi crítico como el empírico es mayor que mi crítico yo tengo que rechazar mi hipótesis nula esto lo podría hacer por varias técnicas lo podría hacer por la probabilidad asociada para ello tendría que convertir el 3,21 con las tablas en una probabilidad que sería el nivel crítico conocido como nivel crítico p y me daría un valor de 0,007 hay que entender que en este caso el estudio es bilateral porque era bilateral bueno esto yo ya lo he explicado pero lo recuerdo un estudio es bilateral cuando en el enunciado no nos hablan de que los chicos vayan a ganar a las chicas o se espera que los chicos ganan a las chicas o las chicas a los chicos no nos da una dirección un objetivo a seguir sino que es un objetivo neutral dice que uno va a ser mayor que el otro pero no se sabe cuál de los dos va a ser mayor o menor ¿vale? esa sería mi hipótesis alternativa cuando la hipótesis alternativa es neutral no te dice que uno de los chicos vayan a ser mejores que las chicas o viceversa dicen que uno va a ser mejor que el otro pero no se sabe cuál es bilateral en este caso la probabilidad asociada al estadístico empírico que acabamos de encontrar o sea el 3,21 que tendríamos que mirarlo en la tabla de la Z buscar en la parte en este caso al contrario que en el caso anterior en este caso esta es la tabla de la Z con un poco de mucha imaginación ya lo sabemos pues nos vamos donde pone 3,21 perdón tenemos que buscar el 3,21 ya me estoy pasando 3 menos 3,50 3,40 3,30 3 menos 3,320 ¿vale? y aquí 0,00 0,01 0,02 y así hasta infinito ¿vale? yo como tengo que buscar una probabilidad que es muy pequeñita es una probabilidad pequeñita porque hay muy poca gente que me vaya a ganar en este caso yo lo busco con las negativas con las Z negativas y aquí me voy a el 3,30 porque mi Z empírica es 3,31 y voy a mi 3,30 y cojo la segunda columna que sería bueno la tercera porque esta sería la primera que sería el 0,01 y el valor que me dé aquí que sería 0,07 sería mi nivel crítico P pero ya recordamos como es bilateral lo tengo que multiplicar por 2 y me daría 0,0014 y eso lo tendría que comparar con el alfa que es 0,05 y aquí volveríamos a comprobar lo mismo que es rechazar la hipótesis nula bueno ahora vamos a ver otro ejemplo diferente voy a borrar la pizarrita para volver a hacer el mismo procedimiento que he hecho antes primero leer el enunciado o ir desmenuzando lo que tenéis que fijaros en el enunciado y así poco a poco ir continuando trabajando este va a ser el último ejemplo que vamos a mirar de de esta de este tema el de las proporciones pues ya un poco ya os lo he explicado por encima y así pasaríamos directamente a el tema siguiente el tema cuatro una cosa que también os quiero apuntar y que tenéis que tener muy en cuenta es que a veces en vez de en vez de darnos las medias y todo esto nos lo pueden mandar calcular nos pueden dar los valores que han obtenido y mandarnos a nosotros mismos que nos pongamos a calcular medias desviaciones típicas y demás pero bueno eso en teoría lo tenéis que saber muy bien de análisis de datos de primero de todas maneras si tenéis alguna dificultad hay muchos vídeos míos y de otros muchos profesores mejores que yo que hablan de cómo se hacen medias desviaciones típicas y todo ese rollo macabeo que en teoría ya lo sabéis muy bien ahora vamos a ver un ejemplo prácticamente idéntico para dos muestras no relacionadas pero que tiene la diferencia que aquí vamos a tener que utilizar la T en vez de la Z os leo denunciado en un estudio sobre la depresión en personas mayores llevado a cabo en un centro geriátrico se quiere comprobar si las personas ingresadas no reciben visitas de sus familiares tienen una puntuación media en depresión superior a aquellas personas cuyos familiares les visitan frecuentemente para comprobar esta hipótesis se seleccionaron aleatoriamente 41 personas que no reciben visitas obteniéndose una puntuación media de 20 puntos con una cuasivarianza igual a 100 bueno primero vamos a ver que tenemos aquí nos hablan de que vamos a tomar dos muestras uno que recibe visitas y otro que no recibe visitas vale vamos a mirar la primera muestra la de que reciben visitas en el número 1 y nos dice que es de 41 personas también nos van a hablar de la media ahí de fondo estáis oyendo a mi cerdito perdonad vale tenemos una media de 20 una media de 20 puntos en depresión y una cuasivarianza fijaros bien que no nos hablan de una varianza normal sino de una cuasivarianza igual a 100 puntos vale normalmente cuando hablamos de cuasivarianza utilizamos utilizamos un simbolito diferente que es el simbolito que tiene como un sombrerito encima le ponemos el símbolo de la varianza y le ponemos un sombrerito encima simplemente vale y que más me faltaba la cuasivarianza de 100 mientras que en una muestra aleatoria de 31 personas que reciben visitas perdón este de aquí era el que no reciben visitas no visitas y ahora sí visitas vale este de sí visitas era una muestra de 31 sujetos vale personas que reciben visitas con una frecuencia fue con la frecuencia a ver le leo bien porque si no me pierdo porque no me lo sé de memoria ni mucho menos los estoy cogiendo los estoy haciendo al paso a ver mientras que en una muestra aleatoria de 31 personas que reciben visitas con frecuencia la media fue igual a 15 vale esto era lo que estaba buscando la media 2 es igual a 15 y con una cuasivarianza recordamos tiene como un sombrerito la cuasivarianza es de 90 suponiendo que las varianzas de la población son iguales para ambos grupos o sea damos por hecho que la varianza del grupo número 1 y la varianza del grupo número 2 son iguales no hay diferencia entre ellas pero no las conocemos y con un nivel de confianza del 99% podemos decir que los datos obtenidos avalan la hipótesis esta es una pregunta y yo os digo en este caso claramente yo no puedo utilizar la Z por varios motivos pero bueno cogemos primero primero motivo las muestras que utilizo son pequeñas ya con eso tendría que utilizar la T y no la Z aparte yo no conozco la varianza la varianza de la población la varianza poblacional eso me obliga también y estoy trabajando todo el rato con cuasivarianzas eso me obliga también en vez de utilizar la Z utilizaría la T de Estudem y además utilizaría una T de Estudem especial la T bueno la T de Estudem para dos muestras relacionadas o independientes voy a escribirlo aquí esta fórmula es un poco más larga pero en el fondo es exactamente lo mismo es la media número uno menos la media número dos menos la media de la población número uno menos la media de la población número dos y hacemos la raíz también n sub uno menos uno y multiplicado por la cuasivarianza más n sub dos menos uno multiplicado por la segunda cuasivarianza todo ello dividido entre el tamaño de la primera muestra la segunda muestra menos dos y uno partido n sub uno más uno partido n sub dos super fórmula bueno en primer lugar sabemos como en el caso anterior que se supone que las poblaciones no hay ninguna diferencia entre recibir visitas o no recibirlas esto es lo habitual salvo que no lo digan cuál es exactamente el tamaño de la media de la población de la primera muestra y la segunda muestra si no nos lo dicen yo pongo aquí un cero patatero y me quedo más ancha que larga después la media del grupo número uno y la media del grupo número dos por aquí sí vamos bien porque la conozco uno es veinte y el otro es quince no hay ningún problema por ahora ahora el tamaño de la primera muestra cuarenta no cuarenta y uno sí cuarenta y uno a este le tengo que restar uno lo mismo con el caso de esa segunda muestra que es treinta y uno que también el resto uno y la varianza cuasi varianza perdón de la muestra que va a ser en el primer caso cien y en el segundo caso no me acuerdo noventa noventa así que lo tengo aquí apuntadito escondidito a ver n sub uno y n sub dos o sea treinta y uno más cuarenta y uno y menos dos esto sería el n el primera muestra más la segunda muestra menos dos es en el fondo los grados de libertad acordaros vale pero bueno cuarenta y uno más treinta y uno menos dos y ahora aquí lo mismo cuarenta y uno y treinta y uno ¿cómo tendríamos que ir resolviendo esto? primero los paréntesis primero tendría que resolver esto hacer uno entre cuarenta y uno y uno entre treinta y uno y sumarlo después me vendría a la parte baja y empezaría con las multiplicaciones un recuerdo para los que nos cuesta un poco las matemáticas que primero las ecuaciones hacen primero las multiplicaciones bueno primero se hacen las potencias y las raíces pero en este caso la raíz como tiene las operaciones dentro tengo que hacer las operaciones internas dentro después multiplicaciones y divisiones después sumas y restas entonces aquí primero tengo que ponerme a hacer las multiplicaciones antes de ponerme a hacer las divisiones pero como hay paréntesis interno hay multiplicaciones antes de hacer las sumas pero como hay un paréntesis interno lo tengo que deshacer cuarenta y uno menos uno son cuarenta que lo tendré que multiplicar por cien y me darán cuatro mil y treinta y uno menos uno que serán treinta que lo tendré que multiplicar por noventa que me darán dos mil setecientos pero bueno eso lo tendría que ir haciendo haría cuarenta y uno más treinta y uno que setenta y dos menos dos que me da setenta y una vez que ya tengo todo esto sumo lo de arriba lo divido entre lo de abajo lo multiplico por esta paréntesis lo que ha resultado que me ha dado este paréntesis de aquí porque como no hay ningún signo entre esta fracción y este paréntesis significa que están multiplicando hago lo de arriba veinte menos quince me da cinco y tras mucho trabajo de formulitas calculadoras y demás me da que tengo una T de estudios empírica práctica de dos coma quince dos coma quince una T empírica que la como en el caso anterior tendré que compararlo con la T crítica y como hallo la T crítica ya os lo he explicado pero lo volvemos a mirar la T crítica se hallan en la tabla de las T la tabla de las T que tiene ahora lo voy a dibujar un segundito probabilidad de 60 de 30 de de 30 30 30 30 de y aquí 0 50 hasta llegar 0 cuando era nuestro nivel 99 muy bien 0 coma 9 tendremos esto de aquí es un dibujo cutre salchichero de la tabla de la T de estudios tenemos la probabilidad asociada que aquí es donde tengo que encontrar el nivel de confianza en proporción que ya lo hemos mirado cual sería como el nivel de confianza de un 99% tenemos una proporción que es una frecuencia relativa de 0 99 pues tengo que buscar en esta primera fila el 0 99 y lo hallo aquí una vez que lo hallo trazo una línea en vertical que me lo coge trazo la línea en vertical así que me quede un rotulador como queráis y después voy a el GL GL son los grados de libertad los grados de libertad para la T de estudios se hacen sumando las dos muestras cuando trabajamos con dos muestras y le restamos uno por cada muestra o sea le restamos dos en este caso era 31 más 41 menos 2 31 más 41 menos 2 me da 70 entonces tengo que buscar en esta primera columna donde me aparece el número 70 si no nos llegamos a un número exacto en medio del 70 el grado de libertad hubiese sido el 71 no pasa nada redondeo redondeo al que más se aproxime 70 cojo el 70 encuentro el 70 trazo una línea horizontal y el numerito que se me queda en este cuadradito es el que me interesa a mí en este caso yo ya lo he calculado y me da espera que no tengo por aquí apuntado que tengo memoria de peces y no no me va muy bien un 2,38 vale tenemos un 2,38 y lo tengo que comparar con el 2,15 que me dio el empírico 2,38 es el crítico y el empírico es 2,15 aquí comprobamos que el crítico teórico es mayor es mayor que el empírico aunque no por mucho pero en este caso se comprueba y entonces que yo puedo saber date que mi hipótesis nula en este caso sí que se me cumple en este caso como el teórico es más grande que el empírico se cumple y con creces bueno vamos a dejar por ahora este temita de aquí y en el próximo vídeo como ya hemos mirado bastante más adelante veremos la segunda parte del tema del tema de este tema veremos la segunda parte del tema 3 que serían para casos especiales como por ejemplo dos medias desconocida la varianza poblacional pero que creamos que sea distinta que no es como los casos que hemos visto hasta ahora quedamos por hecho que es igual pues si es distinta tendremos que hacer alguna trampa también tendremos que calcular el efecto estadístico que en este caso también tendría alguna diferencia y poco más me parece o mejor si nos da tiempo hacemos uno de proporciones ¿vale? haríamos uno de proporciones y nada más empezaríamos ya con el tema 4 que es mucho más cortito porque la teoría ya la hemos visto en el fondo ¿vale? pues nada más y nada menos pasároslo muy bien y espero que ya os lo hayáis entendido chao chao adiós bueno si tenéis una duda que siempre se me olvida decirlo ya podéis mandarme un whatsapp al 615 053 476 ¿vale? y nada más mi mail es analeonvega robayahoo.es y si queréis clases ya sabéis dónde encontrarme adiós ya sabéis